Como les señalamos, a esta hora se adelanta una protesta en el Centro Administrativo Municipal aquí en Santiago de Cali por parte de propietarios y conductores de una empresa de servicio de transporte público. Allí está John Alex Henao. John Alex, buenos días de nuevo y cuéntenos cuál es el panorama y qué es lo que está sucediendo. Gigi, audiencia nuevamente, salud especial para ustedes. Son las 7, 7 minutos de la mañana. Lo que aquí se puede observar es la protesta pacífica de propietarios y conductores de varios de esos vehículos de la compañía COMOEPAL. Ellos están aquí agolpados desde las 4 de la mañana para exigirle al gobierno municipal que les permita trabajar. Prácticamente es lo que dicen. Manifiestan además que iniciar o llevar a cabo el proceso de chatarrización de esos vehículos, como también les han expresado que deben hacerlo, pues tiene un costo aproximado de 200 millones de pesos, recursos que ellos no tienen y son los que le están pidiendo al gobierno municipal que les dé, si quiere que se lleve a cabo el proceso de chatarrización. Uno de los propietarios de uno de estos vehículos permanece aquí, como ustedes lo pueden ver, atado y con su boca cocida como protesta pacífica, como parte de todo este proceso. Manifiestan que estarán aquí hasta que reciban una respuesta oportuna por parte de la administración municipal. De los cuatro carriles que tiene esta vía, la avenida Segunda Norte con calle 10 en el centro de la ciudad, solo está funcionando, está funcionando solo uno. Así que la recomendación es a que tomen vías alternas por esta protesta que se registra a esta hora aquí, en el centro de la ciudad de Cali. Pero ahorita vamos a cambiar de plano de la información. Hablemos de las autoridades, ubicaron una empresa ilegal dedicada a producir alcohol adulterado. En ese lugar ubicado en el barrio Pampalinda, en el sur de Cali, además llevaron a cabo la captura de tres personas. Eso nos dijo el comandante de la policía metropolitana. Tres capturas por delitos de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. Se incautan maquinaria para envasar licor, maquinaria marcadora de lotes sobre superficies, garrafas y elementos con los cuales este grupo delincuencial podía producir hasta 500 botellas diarias. Esta fábrica clandestina recibía ganancias aproximadamente de 80 millones de pesos mensuales. Esta acción se logró gracias a un operativo que realizaron las autoridades en conjunto, fiscalía, la policía, entre otros. Allí también se incautó una máquina envasadora de licor, una máquina marcadora de lotes sobre superficies, un aparato electrónico marcador de lotes, cuatro garrafas de aguardiente, 200 litros de alcohol etílico empacados en tres pimpinas y una caneca. Hay que prestar especial atención en el licor que se consume. Revisen, recuerden los sellos de seguridad porque no se sabe si estamos ingiriendo alcohol adulterado. Este alcohol se comercializaba en diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Con esta información me despido desde la avenida Segunda Norte con calle 10 aquí en el centro de la ciudad de Cali. Sigan ustedes con más en estudio. ¡Gracias!